Hola amigos de Gol México. El primero de mayo del 2024, la Corte Internacional de Justicia realizó la segunda jornada de audiencias relacionadas con la demanda que México le interpuso a Ecuador por la incursión de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito. Los jueces se retiraron a deliberar sobre el pedido de medidas cautelares. Se espera que se emita un fallo en un máximo de 15 días. ¿Qué pasa si la Corte Internacional falla en contra de Ecuador? Si es que la Corte Internacional de Justicia determina que, como afirmó Ecuador, la sabalguardia de la sede mexicana en Quito ya había sido garantizada antes de que México pida las medidas cautelares. Lo más seguro, según Pérez Loce, es que los magistrados le llamen la atención al gobierno mexicano por hacerles perder su tiempo. Caso contrario, la Corte Internacional de Justicia le otorgará las medidas cautelares a México y le impondrá a Ecuador cumplir con las exigencias del país centroamericano respecto al cuidado de su embajada. Por otro lado, las repercusiones que dejaría este suceso le pasaría factura al país ecuatoriano, y así lo dio a entender este periodista. El momento en el cual México pide que nos separen de las Naciones Unidas, las implicaciones son gigantescas. Algunos ejemplos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son tres multilaterales que le han servido al Ecuador para poder financiar el hueco fiscal, son parte de Naciones Unidas. Y si el Ecuador está suspendido, ¿cómo puede asistir a esos organismos a pedir un crédito necesario que el Ecuador va a necesitar? ¿Tenemos que tomar a la ligera la relación comercial con México? México tiene en el Fondo Monetario Internacional 13.369 participaciones. El Ecuador tiene mil participaciones. Añadamos Venezuela, añadamos a Colombia. En conjunto, esos tres países solamente tienen 21 veces más capacidad de voto que el Ecuador en el Fondo Monetario. Entonces, es realmente ponerse en una contradicción con un país que tiene mucha capacidad económica La defensa de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia estuvo liderada por Andrés Terán, embajador ante Países Bajos, donde funciona la instancia internacional, y por un equipo de abogados expertos en este tipo de casos, que fueron contratados por la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. Tomando en cuenta que los abogados internacionales cobran por hora, Santiago Orme, experto en derecho internacional, considera que solo la defensa de Ecuador en la audiencia de medidas cautelares le debió costar al país ecuatoriano medio millón de dólares, mientras que se estima que por todo el proceso se podría pagar hasta 5 millones. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.